Bueno, voy a intentar hacer esta raíz y lo primero que tengo que hacer es factorizar el número 2187 Como es impar seguro que entre 2 no cabe Voy a probar entre 3 y cojo aparte y hago la división Yo no soy un superdotado, tengo que operar A esta, ahora sigo dividiendo entre 3 329, 3 Yo como no soy tan listo, opero 243 entre 3 Y sigo dividiendo Y hasta aquí no me sale, pero a partir de aquí me lo sale 81 entre 3, 27 27, 3, 3 es 9, 9 entre 3 es 3, 3 entre 3 es 1 Entonces puedo poner que esto es raíz séptima de 3 elevado a menos 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí está Y ahora, esto es tan fácil como ver que esto es impar Si este número fuera par con una raíz negativa no se podría hacer Así que tendría que poner imposible Pero como es impar puedo hacer que se vaya la raíz con el exponente Y me queda menos 3 Venga, la siguiente raíz cuarta de 625 No voy a hacer la factorización porque Os lo dejo como ejercicio 625 es 5 elevado a 4 Se va la raíz con el exponente y queda 5 Y me queda este raíz sexta de 64 64 es raíz Es 2 elevado a 6 El 6 se va con el 6 Queda 2